Bienvenidos una vez más a Canal Pirata, una nueva presentación de bicicletas. Nueva, nueva bicicleta Q. Ahora mismo, gracias a la industria de la bicicleta eléctrica, es lo que ahora mismo está rodando en nuestros mercados, sobre todo, es lo que tecnológicamente se está ensayando, evolucionando sobre todo en el peso, en la densidad de las baterías, en que duren más, en la capacidad sobre todo, que te den unas sensaciones más de bicicleta real, pues para gente que ha andado siempre en bicicleta y se ve un poquito ya más limitado, escoja esta clase de bicis que les llaman e-bikes ligeras. Esta es la One 44 de Q, y bueno, nos saca una bicicleta eléctrica ligera hasta que Bosch no ha creado un motor ideal para esta clase de bicicletas. Los motores hay que decir que tienen menos newtons. Lo principal de una bicicleta eléctrica, sobre todo de esta clase de bicis, pues es el motor. Como decimos, el motor, pues como en un coche, pues lo principal de un coche es que tenga buen motor, ¿no? Al final que tenga potencia, que tenga mucha calidad y sobre todo, pues que no nos dé avería. Bosch yo creo que ha creado un motor que se llama denominado SX, su peso ronda los dos kilos, es muy ligerito, los piñones por dentro son todos metálicos y nada, la potencia máxima de Bosch en este motor son 55 newtons, pero bueno, hay otras marcas similares pues que tienen esos newtons también, pero digamos que lo más interesante es sacar vatios en ascensos duros. Sí, alguna subida técnica. Sí, por ejemplo. Eso es. Y nos da hasta 600 vatios. Pues que al final es un pico, claro, trabaja con unas revoluciones muy altas, porque estos motores pues tienes que darle una cadencia muy fuerte, pues para que al final el pico de par pues te da eso, sobre todo pues subiendo, empuja, sobre todo pues que te dé ese par de motor y gracias a eso pues Bosch lo ha aplicado a sus nuevos motores SX, también tiene un, le llaman, pues lo están montando en bicicletas eléctricas y de gravel y de carretera, pues puedes. En modo sprint, es un motor que te asiste bastante bien, pues en una salta, claro, en modo sprint que estás dándole mucha cadencia, pues al final la bicicleta te impulsa, pero eso, bueno, cuesta arriba, porque ya sabemos que estas bicicletas cortan a 25 y también tiene pues, hay posibilidad de ponerle un extender. Es interesante porque muchas veces te haces una excursión un poquito más larga y bueno, esta bicicleta está pensada para que, mira, el uspita esta se quita. Ah, no me digas. Sí, sí, mira. Para dejarle el extender ya conectado ahí, ¿no? Sí, sí, entonces va el cablecito, hay varios modelos de cables, varias longitudes, hay que elegir el apropiado. Aquí iría la petaca, que la tienes que llevar en paralelo con el motor, porque no la chufes luego, de una vez que se ha gastado un poquito esta, claro, al final, si tienes pensado hacer una ruta larga, pues lo mejor es ponerlo desde el principio y luego pues nada, la tapita, igual que sea así quitado, pues se pone. Es importante pues que el enchufe sea este permitido para el Power More, que se le llama a la petaca nueva de... que nos proporcionará 250 vatios más, o sea, a partir de... con 400 ya tendríamos una bicicleta pues de 600... 650, si las matemáticas no nos fallan. 650 y por un kilo más solo, ¿no? Sí, es muy ligerita la bicicleta. Nada más, la sensación que te da esta bicicleta de coger es súper ligera, ha sido, ¿verdad? Sí, sí, yo aluciné también, ¿eh? O sea, había llevado alguna ligera, pero tan ligera como esta, ¿no? Tan ligera como esta... de cogerla y decir, ostia, es una... Claro, un motor que está pensado para eso. Es que es increíble el peso, ¿eh? Si es que lo levantas con la minga. Sí, sí. Bueno, vamos a decir con la minga porque... Pero, mira, no vamos a llegar al final del vídeo para comentar su peso, lo vamos a decir ahora mismo. Eso es. ¿Cuánto le echas tú, visitor? ¿Qué pesará? Yo, a ver, la he notado bastante ligerita, ¿eh? Igual 19... 19, poco. Bueno, esta es una talla de mi. Y ahora mismo la vamos a coger. Ostia. Alumbra, alumbra. Alumbra. 18... 70. La verdad es que la buena punta. De peso... Habría que sumarle los pedales, pero bueno, eran los 18 que están sin pedales, ya sabes. ¿Medio kilo volías? Sí, ya te acercarías a 19 kilos. Sí. Entonces, es la versión TM de Cube. Tienen una versión un poquito más económica, con foos 34 y dos versiones más. Hay una versión incluso que está en los 16 kilos. Ya ves esto. Que es la tope de gama. Es la tope tope. O sea, tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Levantarla. Nosotros nos hemos decantado por este modelo de bicicleta, que digamos que dentro de las cuatro posibilidades, es la más atractiva, pues tanto por tecnología como por componentes. Viene muy equilibrada, ¿eh? Sí. De componentes, yo creo que viene bastante bien, ¿eh? Para el precio que tiene, que diremos... Al final, al final. Siempre a jugar. A jugar. Siempre. Bueno, el chasis es un C68, que es una composición de composites, como dicen ellos. Eso es. Con 68, pues es una textura que le dan ellos pues a su carbono. Emplean más láminas de carbono que la resina, digamos, que pegamento. Entonces, pues hacen que sea más ligero, pero también más caro. También más caro. Pero claro, en esta bicicleta, pues al final, ¿qué? Diremos el precio justo que os vais a quedarlo. Pues además, ¿eh? Sobre todo... Ir calculando con todos los componentes que estamos diciendo, que llevan de serie, a ver qué precio creéis que va a tener. La vaina trasera... Eso voy a comentar, que te viene completamente de carbono. No es simplemente el triángulo delantero, sino la vaina y el tirante. La vaina y el tirante, ojo. Todo en carbono. Pero abajo es también de carbono, ¿sí? Sí, sí, sí. Todo full carbon. Sí, sí. A tope. La batería es interna, ¿verdad? No se puede sacar, porque claro, este tipo de chasis, pues le da más solidez al cuadro y más rigidez, ¿no? Por lo menos al final. Es decir que tiene 140 de recorrido, es una All Mountains. Atrás lo mismo. O sea, adelante lleva 140 también. O sea, va equilibrada. Es full 29. 29 a tope. 29 de adelante y atrás. Los cablecitos también... Todo internado. La nueva moda esta que les ha dado por meter los cabecitos, que a nosotros no nos hace ninguna gracia. Como les gusta internar, ¿eh? Sí, sí, sí. Internar. A nosotros no. A nosotros no. Pero bueno. El día que vengáis a cambiar un rodamiento, pues... Dejádnosla un rato. Pues que la verdad es que hay que soltar latiguillo, si lleva el rodamiento superior, pues tiene... Se complica. O sea, muy, muy bien. Muy equilibrada para la bici que es. Y teniendo en cuenta que es una eléctrica, que sigue estando por encima del peso de una bici normal. Bueno. Y trasera mente, pues un Float X. Eso es. Con su cartucho de nitrógeno y cositas. Muchas configuraciones, ¿no? En altas, bajas, sí. Tienen pequeña palanca aquí de bloqueo. Sí, sí. Para darle la firmeza para subir, si queremos accionarlo. Tanto aquí, como en la parte delantera, que bueno. Bueno. El sistema, por lo que veo, de suspensión, pues es una violeta, pues que está trabajada, pues... Sí, ahora QB ha optado por este sistema de suspensión, tanto en la Full Power nueva de 29 de Enduro, que lleva este mismo sistema también, que llama la atención porque ya no es vertical, es horizontal, pero que aquí con la desmutificación que hace... Sí, sí. Suaviza el golpe al amortiguador y... Y la hace muy reactiva, ¿no? Sí. Más componentes. Una cosa muy interesante... El grupo. El grupo. El grupo. El cambio electrónico es el GX nuevo, con la nueva patilla, que es donde va agarrado el cambio. Este cambio, en realidad, pues no tiene ni un solo mantenimiento, no tiene topes, porque una vez puesto, pues no hay ni que tocarlo. Se regula electrónicamente. El solo... Sí, vamos. Es muy, muy fero. Este mando ergonómico, muy cómodo. Sí, sí, es guapo. Sí, sí. Justo directamente a... Nada, le tienes aquí colocado y van subiendo los piñones. El... Como siempre, pues el cambio... Este... Sí, es un... Un todavía más que... Más que Shimano, eh. Van subiendo, se van picando ahí. Sí. Yo uno más, yo otro más. Pues ahora ha llegado al 52. Sí, sí. Que tiene un pequeño salto aquí, del penúltimo al último, pero va muy bien. Este lo tengo yo también y va de lujo, la verdad. Los piñones, además, duran un montón. Sí. Tienen resistencia bastante. Y con esta cadena, además, que es una cadena muy especial, con esta forma que es plana por arriba y por debajo, pues sus... sus dientes. Para que encaja. El SRAM se lo hace así. Está... Está ahora mismo en conectividad inalámbrica por encima de Shimano. Hasta que ellos, pues hoy, pues el día que... que lo saquen, pues veremos. De esto se trata, pues que la competencia, pues haga que los fabricantes, pues... peleen entre ellos. Sí. Ahora mismo en... Sistemas de... De sin cables, pues... SRAM se lleva a la mano. El electrónico SRAM es el número uno. Ahora mismo. La batería se saca muy fácilmente. No olvidéis de cargarla. Eso. O de vigilarla, porque si no, pues... Que siempre aparezca aquí el pilotito verde. Sí. Para que no nos deje tirados. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está correcto. Y por lo demás, pues las piedras muy bonitas. Y certín. Así mecanizadas. Es bonita, eh. Está bien, la verdad. Se puede sacar el pilla cadenas. Sí, el platos. Aquí le ha metido esta tapita para que no se meta el barro. Eso sí. Está muy bien pensado porque aquí se mete toda la porquería. Efectivamente. Y al final, pues... Aquí sí que el amortiguador va muy resguardado porque va detrás del tubo vertical de la bici. Pero aquí sí que es verdad que se mete todo el barro. Muy interesante. Y luego es dopada con unos potentes frenos Magura MT7. Muy interesante también, eh. Con unos pedazos de discos, pues... Tope de gama, flotantes. Sí. Cuatro pistones. Todo localizado. Muchos, eh. Esto tiene que frenar. Son de 200 avante. Eso es. Y 180 atrás. 180 atrás. Que para una Almonte, pues eso se siente. Y para una Ebay, pues también, a llevar esta potencia de pinza. Sí, sí. Bueno, hemos visto el peso. Hemos visto los componentes. Está bien, pues eso, una Novinig. Así, muy rodadora. Y adelante sí que lleva una Magic Mary. Que la verdad que va súper bien esta cubierta. Esta la he llevado yo. Y es muy polivalente. La verdad que es la favorita de muchos pilotos. Así que con el compuesto como vemos aquí blando. Que es la franja naranja. Eso es. Pues estaría bien. Bueno, blando medio. Porque el naranja sí. No es el más blandito que tienen. Pero está muy bien parado. Estás fijado del visitor. Sí, lo del limán. El limán también es importante. Eso es. Se lo han metido aquí en la válvula. Eso es. Pues en vez de cable. Pues ahora pues con el. Con el. Lleva el sensor ahí. En la válvula. Que antes, bueno. También hay algunos modelos que lo lleva en el disco. Y antes se llevaba en el radio. Que eso ya ha pasado a la historia. Eso ya estaba obsoleto. Pero vamos. Para llevarlo aquí. Pues claro. Pues ahora mismo las cosas van. ¿Dónde estará la célula? Aquí dentro de la vaina. Sí. Bueno, el día que haya que cambiarla. Pues tendremos que ingeniarla, ¿no? A ver. Sí, sí. Hay que desmontarla. Hay que desmontarla. Eso es un reto para nosotros. Al final pues nos. Nos. Ingeniaremos. La tiza telefónica. El peso. Bueno, y lo más importante. El premio. El premio. El premio. Que grande. El pequeño. Sí, sí. Girando. Maravillosamente maravillosa. En 180 grados. En 360. Bueno. 6699. Que a ver quién iguala ese precio. Claro. Hay mucha guerra de precios. Muchos están liquidando. Y, pero bueno. Esto es lo último de lo último. Sí. En todos. Con el mejor motor ahora mismo de bikes ligeras del mercado. eso es para sacar conclusiones los números pintan muy bien sí pero hay que verlo en el terreno en el monte pero bueno a ver si tenemos a comprarla pues le tenemos que avisar de que ya hemos hecho el vídeo si queréis una no tienes más que escribir llamar entrar en la página web y encargar la vuestra eso es bueno tendremos por aquí de muestra seguro 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 venga bueno chavales un saludo y hasta la próxima visualización de canal pirata aquí dejamos con esta maravilla de la tecnología germana